Un programa lleno de desafíos y acción, un verdadero entretenimiento, a jugar con Hugo. Un programa en el que puedes participar y llevarte un montón de premios, a jugar con Hugo. Gaby espera tu llamado todos los días, comunícate al 43178501 o al 0600 1110203. A jugar con Hugo, aquí en Magic Kids, algo grande para los chicos. Todos los días en Argentina a las 7 de la tarde y México a las 4. Para divertirte con Chucho y Quito hay que sortear todos los obstáculos. Quito Pizzas, llega a la meta, marca el mejor puntaje del día y llévate todos los premios. Para participar llama al 5543-6455 o al 0600 1110088 y Quito Pizzas. Nuevos juegos en animación interactiva. Vamos chicos, a ganar en Magic Kids, algo grande para los chicos. Todos los días en Argentina a las 5 de la tarde y en México a las 2. Un lugar de encuentro con amigos, música, información y mucha diversión. Para que siempre estés al tanto de las últimas novedades. Zona Virtual. Juliana, Chopper y Lionel te están esperando para disfrutar de media hora en vivo y en directo con amigos de toda Latinoamérica. El internet y la televisión, juntos por primera vez a tu disposición. Súmate al equipo. Zona Virtual. Tu mejor contacto. Siempre en Magic Kids. Todos los días en Argentina a las 12 y media del mediodía y México a las 9 y media. Cuando él tiene un objetivo, no para hasta alcanzarlo. Pero cueste lo que cueste, Yamazaki es el mejor. Él y su fiel amigo Watanabe están en el Magic para hacer de las suyas. Yamazaki. Ya no hay dudas. Él es el mejor y está en Magic Kids. Todos los días en Argentina a las 10 de la noche y México a las 7. La más fantástica aventura. Únete a pelear con el pequeño Saiyajin contra las poderosas fuerzas del mal. Dragon Ball. La consigna es recuperar las esferas del dragón. Dragon Ball. Vamos a conquistar el universo aquí en Magic Kids. Todos los días en Argentina a las 1 de la tarde y México a las 10. Una serie animada original. Divertida y llena de hechiceras, magos, dragones y muchas cosas más. Slayers. Lina y sus extraños compañeros de aventuras te hacen vivir los más apasionantes capítulos de esta divertida saga. Slayers. Todos los días en Argentina a las 5 y media de la tarde y en México a las 2 y media. Slayers. Si eres todo un deportista y disfrutas de los entrenamientos, de la acción y de los encuentros entre feroces opositores, tu programa es Slam Jank. Media hora de básquet, aventuras y algo de amor. Slayers. Deportistas en acción. Aquí en Magic Kids. Todos los días en Argentina a las 10 y media de la mañana y México a las 7 y media. Para divertirte con Chucho y Quito hay que sortear todos los obstáculos. Quito Pizzas. Llega a la meta. Marca el mejor puntaje del día y llévate todos los premios. Para participar llama al 5543-6455 o al 0600-111-0088 y Quito Pizzas. Nuevos juegos en animación interactiva. Vamos chicos a ganar en Magic Kids. Algo grande para los chicos. Todos los días en Argentina a las 11 y media de la mañana y en México a las 8 y media. Si hablamos de tecnología de avanzada, hablamos de Nivel X. Si hablamos de máximo entretenimiento, hablamos de Nivel X. El programa que revela todas tus inquietudes, informes de especialistas y las últimas novedades en informática. Nivel X. Lionel y Natalia te esperan todos los días con una propuesta diferente. Una nueva forma de aprender siempre en Magic Kids. Todos los días en Argentina a las 9 de la noche y México a las 6. Llegó Marzo al Magic. Con lo mejor para que disfrutes de una programación a lo grande. Slam Dunk, Orphan, Dr. Slam, Mikami, Yamazaki, Slayer, Rescue Kid, Dragon Ball y toda la gracia de Connie Chan. Y también los mejores programas en vivo. Nivel X. Máximo nivel de entretenimiento. Supercampeones, fútbol como el de primera. A jugar con Hugo. Un montón de escenarios interactivos para divertirte a lo grande. El Club del Anime. Un programa para coleccionar. Con todo el mundo de la animación japonesa. Zona Virtual. Tu mejor contacto. En vivo y en directo con amigos de toda Latinoamérica. Y Quito Pizzas. La revelación en juegos interactivos. Déjate sorprender con la mejor propuesta. Mira Magic Kids. Siempre tu mejor opción.